¿Qué tal todos mis jetes? Les mando un buen abrazo y un saludo para toda la raza de YouTube. Yo soy Iván Femaz La Mole y estás en... ¡Qué machín! A huevo carnales, pues me da mucho gusto saludarlos. Nosotros estamos en un lunes iniciando semana con un pinche calor de la verga aquí en Monterrey. Está de la chingada el pinche calor. El mini split debería de ser de la canasta básica. Debe de haber huevos, debe de haber leche y mini split. Pero bueno, lo que les quería platicar a todos ustedes es... He platicado de un tema que me ha ido muy bien que es el amigo verguita. El amigo verguita es el amigo pasado de lanza que se quiere aprovechar de la amistad de uno. Pero hoy sí quiero hacer una plática, pues, del amigo verguita. Master a rio que es el tema máster, güey. He sacado un chingo de información acerca del amigo verguita. Pero la verdad sigue saliendo más información y más cosas y más cabrones hacen ciertas pendejadas para seguir hablando de ellos. El amigo verguita. Alguna vez lo he dicho, es el vato amigo que tú quieres mucho, sabes que es un cabrón que siempre va a sacar ventaja a todo. Y puede ser el amigo uno más, el que te aganda ya la vieja, el que siempre hace cosas que no te gustan, pero sigue siendo tu amigo. Pero siempre le vas a decir, ¡ah, qué verguita me saliste! Te voy a poner un ejemplo, güey. Ahorita, por ejemplo, en los antros, ya lo había platicado, pero lo vuelvo a retomar. Y me ha topado mucha raza que me dice, güey, este es mi amigo verguita, ¿cuántos cabrones no arman una fiesta? Es el típico güey que te marca y te dice a las 10, cabrón, ¿qué pedo? ¿qué se va a hacer, güey? Y tú por consecuencia dices, oye, este cabrón, si me está hablando es porque trae dinero, güey, porque quiere fiesta y porque trae lana. No, el hijo de su pinche madre a la hora de la cuenta, que son 4,700 pesos, te dice que solamente trae 100 pesos. ¡Ah, qué verguita me saliste! Yo digo que el amigo verguita es ese, es el que se aprovecha de ti. Ese cabrón que le está tirando el pedo a una vieja, güey, no tiene casa, no tiene carro y te pide tu carro, oye, te pide tu casa. Supe de un caso de eso. ¡Ah, qué verguita me saliste! Oye, cabrón, pues le estoy tirando el pedo a una vieja que me gusta un chingo, no más que la vieja es del TEC, la vieja es de lana. Y pues mi carrito misurgo está muy joteando, muy muy pendejo, me gustaría pedirte pues que me prestaras tu carrito nuevo. ¡Ah, qué verguita me saliste! Y todavía que el güey pidió el carrito nuevesón, el hijo de su pinche madre le dijo a mi camarada, préstame tu casa o no para llevarla ahí, dile a tus papás que se salgan. ¡Ah, qué verguita me saliste! No mames, güey, hay gente agarrada así, cabrón. El amigo verguita también, güey. Oye, invitas a salir a tu camarada, güey, tú traes la lana, tú traes las cheves y tú traes todo el carro, la troca, güey, y el vato le empieza a tirar el pedo a la vieja que a ti te gusta. Tú como amigo, güey, tú te das cuenta, mira, me están invitando, mi compadre me está invitando, trae cinco viejas, yo ya vi cuál es la que le gusta a mi compadre que me está invitando, que está poniendo la cerveza, que está poniendo todo el cabrón. Pues obviamente, pues le voy a, si me alcanza la gordita o la, o la feita, pues no la agarro, hombre, pues es invitado todo. No, el cabrón tirándole pedo a la vieja, a la de tu camarada, del chingón, güey, y diciéndole, todavía diciéndole ya pedo, está bueno, vale madre, güey, tú la lana es tu papá. ¡Ah, qué verguita me saliste! El amigo verguita plus. Y el hijo de su pinche madre, cuando hace la mamada más grande del mundo, es cuando se va a casar. Cuando se va a casar, es porque dices tú, oye, pues ya, estoy trabajando bien, traigo una lanita, y el güey se va a casar y te dice, sé padrino mío de cojín, padrino de novia. Te pide la quinta prestada, compadre, me quiero casar en su quinta. Y ahí sí puede ponerme unas tres, cuatro, cinco cajas de botellas de bucana. ¡Ah, qué verguita me saliste! Oye, compadre, no cuelan su palanillo, güey. Oye, pues este, me gustaría saber ahí si me da la oportunidad de que me preste ahí para una lanita. Yo sé que a usted le va bien. El enganche de una casita, güey. Nomás paga un enganche y se lo va a ir pagando y ya con el infonavit. ¡Ah, qué, ah, qué, a qué verguita me saliste! Pues a todos los amigos que están viendo ahorita mi canal de YouTube, si tú tienes un amigo así de máster a río que te pasaste de verga, Etiquétalo, dile que sí, dile que este video de YouTube es dirigido para ellos. Para los amigos pasados de verga, los amigos verguita. Yo soy la mole, señores, gracias. Oye, sígueme en Facebook. ¡Ah, qué verguita me saliste! Que es Facebook, pues punto com diagonal. Soy la mole chida. Y también en YouTube, que es la mole de 91. Dale manita arriba, compártelo, suscríbete, dile a otros cabrones. Este pinche gordo se viento un rebane. Bueno, no es cierto, a lo mejor no me viento ningún rebane. Aquí los dejo con buen cotorreo. Soy la mole. Tengan excelente lunes, tardes, miércoles, jueves. La amiga verguita.